Bienvenidos a mi canal youtube soy Corina Randazzo y os traigo mi primer vídeo de iniciación de yoga os invito a que hagáis este vídeo todos los días esta tabla de ejercicios para estirar los músculos y poco a poco veréis como ir escogiendo tablas musculatura y elasticidad situaros en el lugar más cómodo que encontréis en vuestra casa apagáis los móviles os concentráis en la respiración y estamos dispuestos a relajarnos empieza aquí en nuestra clase de yoga y 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